Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, nos encontramos en el rango 4, número 33, que locura, esto no se acaba, demasiados rangos 4 que hemos conseguido después de haber conseguido las ofertas de Wempul, así que, pues bueno, vamos a ello, ¿no? Tengo, muy posiblemente ya vieron el video anterior que subimos a Mephisto, entonces se preguntarán, Pepe, bueno, ya es momento de subir algún luchador que sea atacante, tal vez Corvus, tal vez Warlock, tal vez Sunspot o Mega Red, pues no, todavía no es su momento chavos, Eventualmente los voy a terminar subiendo muy seguramente, pero, pero, todavía es momento de seguir subiendo defensores, entonces esta es la oportunidad chavos, de que ustedes intenten adivinar que luchador va a ser el siguiente rango 4 en nuestra flotilla Y aquí se los enseño, esos son los actuales rangos 3 que tengo, desde Sunspot, hasta... Hasta... Bastantes que quiero subir, eh Hasta Magneto Rojo, ok ¿Qué luchador creen ustedes que va a ser el número 33, si no me equivoco? Porque, sí, tenemos 32 en total 33 ¿Qué luchador creen ustedes? Les voy a dar una pista, si es que ya dejaron en el comentario que luchador va a ser Es un luchador que es enteramente defensivo, ok Es un luchador que solamente es defensor En ataque muy rara vez se usa En los campos de batalla obviamente no se usa como atacante Entonces, es un luchador que me va a servir enteramente como defensor ¿Qué luchador ustedes creen que va a ser? ¿Ya lo tienen? Otra pista Está maxiado en singularidad Por lo tanto, debe de ser uno de los de arriba, ¿no? Porque, pues, obviamente no va a ser Cersei Porque no está duplicada No va a ser el sapo porque no está duplicado Entonces, es un luchador que ya tenemos duplicado Y lo tenemos por 200 ¿Qué luchador de todos los de aquí creen ustedes que ya está por 200? ¿Warlock? Sí, ya está por 200 Sunspot? También Omega Red También Sin embargo, ellos, como lo mencioné, son atacantes No son defensores Entonces, ¿qué luchador podría ser defensor? ¿Abominación? Lo tenemos por 60 nada más ¿Voy? Él puede ser buen atacante Aunque a él sí lo tenemos maxiado ¿Qué luchador? ¿Ya lo tienen, amigos? Bueno Se acabó el tiempo El luchador que vamos a subir a rango 4 Es Sí Killmonger, amigos Killmonger se ha ganado El rango 4 ¿Por qué? Porque es un luchador increíble, amigos Ya lo tenemos maxiado Lo tenemos en singularidad 200 De hecho, me enfoqué Es uno de los luchadores en los cuales me he enfocado últimamente En subirle habilidad singular Y ya lo tenemos por 200 Porque su habilidad de reverberación Cuando la activas, dependiendo del poder que tiene Es Uf, increíble Porque inflige ahora maxiado hasta un 155% de daño recibido Como daño físico de vuelta Entonces Es un luchador que Si te duermes en tus laureles Te vas a morir Te vas a morir Entonces Vamos también a utilizar Recursos normales Porque tenemos catalizadores hábiles de 5 estrellas Tenemos 4 Y vamos a mantener todavía la gema de ascensión En dado caso que utilicemos a otro rank up Entonces Vamos a utilizar los catalizadores normales Entonces Se viene rango 4, amigos El número 33 Y vamos a subirle sus nivelitos Wow Es increíble No pensé que fuera a subirlo tan pronto La verdad Tenía pensado dejarlo todavía en rango 3 Un tiempo Sin embargo En este meta de campos de batalla Es increíble Funciona muy bien Defiende muy bien Y si de por sí en rango 3 Ya ha dado problemas Y de hecho Me ha dado resultados en rango 3 Con esa singularidad Imagínense lo que va a ser rango 4 Entonces Tengo bastantes luchadores Defensores Que van a ser muy problemáticos Y se les va a complicar A mi contrincante De banear Porque no va a poder Banearlos a todos Sobre todo Que ustedes ya saben Que ahora tenemos a Kork En rango 5 El sí o sí Muy seguramente Me lo van a banear Entonces Sí Killmonger va a ser Una preciosura Como defensor Entonces Vean nada más Off 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 Y recontra off Increíble De verdad Se esperaban Se esperaban Que yo Subiera A este luchador Chavos Yo no me lo esperaba La verdad Si les soy sincero No me lo esperaba Subirlo Al menos No tan pronto Bueno Bienvenido Bienvenido Killmonger A la flotilla De todos los rangos 4 Y rango 5 Es el Número 6 Creo Sí El número 6 Rango 4 Que se une A nuestros Luchadores hábiles Y Una curiosidad De todo esto Chavos Es que Todos Los luchadores Hábiles Que tengo Están Maxeados En singularidad Desde Kork Nick Fury Shang-Chi Valkyria Kingpin Y ahora Killmonger Todos Han sido Maxeados Porque Todos se benefician Bastante De su habilidad Singular Quitando A Shang-Chi Shang-Chi La verdad No lo necesita Pero Puede Puede ser Un poco útil Porque Es maestro Del Kung Fu Su habilidad El daño Incrementa Hasta un 20% Más Pero pues Realmente Así se siente Sobre todo En los campos De batalla Pero no No es de que Lo necesite Necesariamente Killmonger Obviamente Se beneficia Bastante Es un luchador Increíble Y pues bueno Ya lo tenemos En rango 4 Amigos Es nuestro Sexto Que bueno Se une A la par De los científicos Porque ya lo tenemos Ya estamos empatados En científicos Científicos También tenemos 6 Cósmicos Tenemos 6 También 6 es el número De la suerte Amigos Ya nos falta Empatar Aquí Nos falta Subir 2 Tecnos Y wow Nos falta Subir 4 Mutantes Quienes van a ser Los mutantes Que vamos a subir A rango 4 Algún día Algún día Vamos a seguir Subiendo Mutantes Rango 4 Y pues bueno La clase Que domina Por lejos Es la clase Mística No hay clase Que le llegue Todavía Entonces Si 33 Luchadores Chavos Ya Rangos 4 Y rango 5 Killmonger Se ha unido A nuestro grupo De luchadores Rangos 4 Y pues Dígame Déjenme en los comentarios Amigos También Se lo esperaban Se esperaban Que fuera Killmonger Y no fuera Algún atacante Rango 4 Y pues bueno Con esto me despido Amigos Ya saben Que si les gustó Pues pueden dejar Su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Amigos Nos estaremos viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye